La cantidad de envíos atrasados y que permanecen en los buques, pues están haciendo una larga fila para atracar en California. Esto podría afectar, ¿qué? Los regalos y todos los artículos para Navidad. Hasta la comida. Imagínate. A inicios de semana había 72 embarcaciones de este tipo esperando ser descargados en el puerto de Long Beach. Y son parte de una congestión que se ha convertido en una clara señal de las interrupciones y retrasos que agitan las cadenas de suministro. Esto no solo en Estados Unidos, también a nivel mundial. Y buenos reportes indican que los proveedores ferroviarios estadounidenses y las empresas de transporte han medido o han detenido el tráfico intermodal para corregir la congestión de las terminales, sobre todo en las rampas del medio oeste de Estados Unidos. Así es. En definitiva, la aceleración de la demanda ha dado lugar a una repentina afluencia de contenedores importados, por lo que los puertos tendrían dificultades para enfrentar la demanda adicional antes del viernes negro y también antes de que empiece esta temporada navideña. Y por eso los expertos nos dicen, si ve algo que quiera usted usar en Navidad, cómprelo, porque no sabemos si van a haber más suministros de ese producto en particular. Exactamente. Estamos viendo también cuestiones de desabastecimiento por la pandemia. Hemos visto que los precios han incrementado, por ejemplo, de los coches, porque China no está produciendo los microchips. En fin, esperemos que para Navidad el regalo sea la estabilidad. Y en China se producen el mayor número de juguetes. Entonces, si no pueden llegar, ahí está. Entonces, tome sus precauciones para que no nos dé la paranoia a finales de año. Que Santa Claus se ponga a negociar. Oye.